presentar con mucho detalle, que los conoce, las conoce, pero antes les cuento brevemente quién es Nicolás. Nicolás participa en la Universidad Pedagógica como parte del equipo de acompañamiento en la maestría en Políticas Públicas en Educación. Todo este eje, el eje 26 de Políticas Educativas y Educación Superior, fue pensado desde la maestría y esta charla se inscribe allí. Nicolás, además, es licenciado en Educación y su trabajo de maestría está en el corazón de lo que vamos a hacer hoy. Si vamos a escuchar voces de personas que habitan en los profesorados populares, Nicolás trabaja estos temas hace mucho, mucho tiempo. Así que, sin más, yo salgo yectado a otra presentación, lamentablemente, por suerte, aprovecho para decir que estas presentaciones, como todas las que están viendo de la semana UNIPE, se están grabando y luego van a estar disponibles para compartir y para ver a aquellas que no pudieron participar. Sin más, Nico, presentanos con quién estamos hoy. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Agus, por la presentación. Bueno, acá nos van a acompañar, por un lado, Alicia Saraco, de los profesorados de INPA, y está también La China y Yubinka, del profesorado Dorita Costa. Y bueno, voy a iniciar. Yo el encuentro presentando, haciendo un poco un marco. Yo investigo sobre los profesorados populares en general, y justamente estas dos experiencias estoy investigando. Y un poco yo quería proponer algunas coordenadas para aproximarnos y pensar y reflexionar en torno a los profesorados, y después ya meternos de lleno a que las actrices, actores principales de las experiencias nos cuenten en qué consisten, cómo se desarrollan. Y la idea es que después podamos abrir un momento de preguntas. Igual si vamos viendo que no somos tantísimos, creo que está bueno que en general sea más dialogado. De hecho, por ahí ahora, mientras se van conectando, podemos aprovechar a hacer un poco algunas presentaciones de quiénes estamos acá. Porque es muy raro esto de hacer un encuentro sin conocer nada de quiénes estamos juntos. Tampoco para hacerlo tan... que sea muy excesivo y aburrido, pero creo que está bueno algunos comentarios, si alguien quiere y se anima a tomar la palabra, de por qué se acercó, quiénes son. Si quiere dejar alguna pregunta en el aire para que se vaya retomando. Bueno, arranco, así rompo un poco el hielo. Perfecto. Mi nombre es Bettina Páez, soy de la localidad de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en el profesorado de educación primaria, acá en el distrito de Patagones, en el Instituto 25. Me parece un tema muy interesante, sobre todo porque soy una dirigente sindical, soy secretaria general de la UDOCBA, también formo parte del Consejo Directivo Provincial y como mi logo lo puse recién, formo parte de la CGT en la sexta sección electoral. Me pareció muy interesante la propuesta, porque la verdad que le da otra mirada a lo que estamos a veces muy acostumbrados a hacer en el aula. Así que bueno, espero mucho de esta capacitación. Buenísimo, Bettina. Alguien que tenga ganas también de presentarse o comentar por qué se acercó. Yo soy Soledad Vera, trabajo en el Instituto de Formación Superior Rodolfo Walsh, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, y damos pedagogía social. Así que me interesaba saber por la temática de qué se trata. Por ahí veo los bachilleres populares y la formación para maestros populares, y por ahí estoy haciendo un hilo, una secuencia para relacionarlo con la pedagogía social y la formación de educadores sociales, que es una postitulación para los que tienen formación inicial y para los que no tienen también. Así que es una puerta de entrada como la ESI, y esto también para mí, para poder relacionarlo con en dónde trabajamos y cómo vincularnos con las escuelas de gestión social en la provincia. Les cuento, mi nombre es Ana Cuarrachino. Yo trabajé durante toda mi carrera en experiencias de educación popular, acá en el Gran Buenos Aires, y bueno, siempre trabajamos como en articulación con escuelas, y es como que el tema de la formación docente, nada, como que me empezó, siempre me llamó como la atención, no sé, cómo influir en la formación docente para hacer una escuela más cercana a las necesidades populares. Y bueno, cuando vi este tema, me llamó la atención todo el título. Soy también trabajadora social y bueno, me interesaba conocer esto de los profesorados populares, en especial, que no tengo mucho conocimiento. Así que por eso me inscribí. Los tiempos y los silencios en la virtualidad son una incógnita mayor, ¿no? Cuánto esperar, parece. ¿Alguien más que quiera tomar ahí la palabra, presentarse? Está rebueno, así ya uno sabe a quién le habla. Sí, Elena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, soy Elena Miguel, psicóloga social, y este año me acabo de sumar al equipo docente de IMPA. Así que, bueno, me parece fabuloso estos espacios para pensarnos y construir colectivamente. Así que, gracias, gracias por esta posibilidad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yubinka Cejas, soy estudiante de Dorita Costa, estoy cursando las últimas materias ya. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Yubinka. Buenísimo. Bueno. Salvo que alguien más quiere hablar, si quieren vamos arrancando. ¿Parece? Voy a compartir un poco pantalla. Yo no soy, no debo ser el mejor haciendo PowerPoint, ni en estética, ni en duración. Así que de última, después vamos a ir, vayan interrumpiendo, vamos dialogando y también vamos viendo cuando está bueno ya pasar a escuchar a las compañeras. Entonces, comparto pantalla. Ahí se estaría viendo. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno. El título, bueno, hay profesorados populares, movimientos sociales y educación popular en la formación docente. Y vamos a tener, como dijimos, invitados de Dora Costa y de la Universidad de los Trabajadores de IMPA, de los profesorados. Una parte de los profesorados. Bien. Haciendo como un marco de aproximación, para mí está bueno, no sé si conocen, o aventura de Sousa Santos, que plantea desde una epistemología del sur, la importancia de empezar a generar un conocimiento que recupere el saber de la experiencia social y de los movimientos sociales. Él, en esa propuesta que tiene, propone una sociología de las ausencias y de las emergencias para recuperar esas voces. Y me parece que está bueno que hagamos un ejercicio nosotros desde el campo de la educación, de pensarlo desde el campo de la pedagogía, en pensar en ese saber pedagógico que se va a poner en juego. Entonces, en parte, hay muchas formas de aproximarnos a estas experiencias, pero está bueno como tener esta mirada, más que desde lo sociológico que muchas veces pasa en las pedagogías críticas, tener una mirada más desde la pedagogía. Y pensar en el saber pedagógico que está en juego. Para ese abordaje de los movimientos sociales, hay un autor retamoso que propone un abordaje desde la subjetividad, y nos propone pensar que los sujetos, acercarnos a las experiencias desde los sujetos, y pensar que estos sujetos son como condensadores productores de esta realidad social. Y que en el orden social hay una pluralidad de temporalidades y de campos estructurales articulados, entre los cuales se van formando los sujetos, van condensando esas realidades y van produciendo. Y en ese doble carácter entre la relación, estructura y acción, entonces los sujetos encuentran por un lado en el orden social condiciones de posibilidad, de cómo se van constituyendo, y a su vez van operando en ese orden social, con su acción para o consolidarlas o transformarlas. Entonces nosotros en la invitación un poco es que ahora en este acercamiento a los profesorados, vayamos pensando cómo estos profesorados populares, primero por un lado pensar que en ellos se articulan quizás estos tres campos, como son los movimientos sociales, la educación popular, la formación docente, y pensar qué cosas de esos campos son condiciones de posibilidad de que se hayan ido desarrollando estas experiencias, y a su vez pensar qué novedad incluyen. Entonces la idea es que ahora vayamos un poquitito por cada uno de esos campos, poniendo algunos conceptos, algún marco que nos ayude a traer otras preguntas, a poder pensar esto que acabamos de decir. Por un lado los movimientos sociales, hay una cuestión de que hay una polisemia del término y está en disputa, y entonces está bueno posicionarnos dentro del término, hay diferentes confrontaciones teóricas y distintos contextos socio-históricos donde se van desarrollando. Una de las críticas que me gustaría retomar es, surgió, está la escuela de los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales mucho tiene que ver con esta idea de que antes quizás el sujeto emancipador de la historia estaba muy centrado en la clase trabajadora, en el movimiento obrero, y de a partir de la escuela de nuevos movimientos sociales empiezan a diversificarse, a pluriferar diferentes movimientos. Pero una crítica que se le hace a esa escuela de nuevos movimientos sociales es que termina ocultando, yéndose a esas otras características, por un lado oculta cómo también siguen atravesadas por una cuestión social, por una cuestión de clases sociales, y por otro lado también tiene una raíz muy eurocéntrica el surgimiento de esta escuela, y termina ocultando muchas veces la dominación colonial. Entonces hay distintos autores que van centrándose como recuperar estas características de los nuevos movimientos, pero también no perder de vista cómo se articula eso, tanto con la cuestión colonial como con la cuestión capitalista y de las clases sociales. En ese sentido, también hay una autora, Goldar, que distingue eso, como hay, por un lado tenemos movimientos que son los que uno suele manejarse, hablando de aspiraciones de justicia, solidaridad e igualdad, pero hoy en día también, incluso en esta disputa por el término, también empezamos a ver movimientos que ofrecen una resistencia a resignar privilegios, o sea, los que serían movimientos sociales de derecha. Entonces por ahí está bueno que acá nos centremos más en pensar en esos movimientos sociales que buscan una sociedad más justa, más solidaria, más igual, que tienen un proyecto con relativas críticas y alternancias al sistema capitalista, que después nos vamos a ir deteniendo. Y dentro de esas conceptualizaciones me parece interesante, o yo en mi tesis tomo y por eso lo propongo también, tomar una conceptualización de movimiento popular que propone Tapia, donde los propone como, Tapia es un autor boliviano, que propone los modos de politización de lugares sociales o conjuntos de estructuras y relaciones sociales que habían sido neutralizadas o despolitizadas, y que terminaban legitimando esas desigualdades. Entonces esta idea de, por un lado, el movimiento social como un modo de politización de lugares o estructuras sociales o relaciones sociales, me parece que es algo interesante para pensar en las experiencias. Y también, el autor plantea esto de que empiezan a configurarse estos movimientos cuando se empiezan a desbordar los lugares estables de la política. Y esto puede pasar tanto en la sociedad civil como en el Estado. Y se mueven, y es cuando los distintos actores se van moviendo buscando solidaridades y cuestionando las formas de distribución de la riqueza en sentido amplio, del capital económico, pero también simbólico, social. Bien. Entonces, ahí empieza a haber como una invitación a pensar el movimiento popular como un modo de politización y como un desborde de los lugares estables. Estos nuevos movimientos sociales, por un lado, también empiezan a traer una nueva cultura política que, a diferencia, buscan, se empiezan a meter en esta idea de transformar lo cotidiano y no tanto el futuro. O sea, sí el futuro, pero a partir de transformar el cotidiano. Y empiezan a moverse más en el mundo de la intersubjetividad, la cotidianeidad, las opresiones concretas de las relaciones sociales tipo aquí y ahora. Y de la mano con esto empieza a haber un trabajo en relación a la autonomía, el autogobierno, la descentralización, la democracia participativa. Y hay una autora como que recupera en ese sentido como algunas características de los movimientos, de estos nuevos movimientos sociales, donde se ve una dinámica diferente de apropiación social del territorio. O sea, la clave territorial es clave en estos movimientos. Una nueva noción de autonomía. De la mano de eso empieza a haber diferentes vínculos, interpelaciones con el Estado. La emergencia de coordinación es tanto en el plano regional como internacional. Y mucha revolverización y reinvención en la cuestión democrática. Desde lo que empieza a ser más la democracia directa, más esto que puede ser tanto en lo que es la construcción organizativa dentro del movimiento como en las multisectoriales. Y también en cómo se proyectan hacia el Estado y cómo van a gestionar lo público y político. Por otro lado, una gran característica de estos movimientos está bien centrada en la cuestión educativa. Y ahí un autógrafo nos propone pensar en cómo se pone en juego lo educativo acá y dice la demanda educativa efectuada por los movimientos sociales, o sea, distinguir distintas formas que se pone en juego lo educativo. Por un lado está la demanda educativa que efectúan, por otro lado, la mirada de la educación como derecho y el reclamo que se efectúa al Estado respecto a eso. Y por otro lado está el lugar que ocupa en cada uno de los movimientos lo educativo cotidiano, lo educativo en tanto encuentro con el otro, lo educativo en tanto relación social. En ese sentido como se distinguen hay unas autoras Michi, Di Matteo y Villa que proponen una tipología para pensar en cómo se pone en juego la educación en estos movimientos que no son claramente son tipos puros que buscan articularse pero por ahí está bien como distinguir uno más centrado en la creación de instituciones por parte de los movimientos entonces donde ellos se hacen cargo de la gestión por otro lado distintos dispositivos pedagógicos como pueden ser talleres de formación relacionados a su dinámica militante a la construcción territorial y por otro lado esto que se venía tomando de lo pedagógico cotidiano. Nosotros ahora claramente al ser movimientos se van a poner en juego estas distintas tipologías y se van a relacionar pero quizás lo que primero nos está convocando en este encuentro es dentro de la educación pensando en la educación popular en estos profesorados es esta idea de que se crearon instituciones que es la primera vez que se están creando instituciones de formación docente que están buscando emitir títulos que emiten títulos bueno gran parte de toda esta como traía alguna compañera en la presentación estas creaciones de instituciones se fueron dando mucho de la mano de los bachilleratos populares pero esto de los profesorados es nuevo esta idea de escuelas alternativas que toma Palumbo está mucho más centrada en las experiencias de los bachilleratos populares pero igual son características que muchas pueden llegar a ser transpolables a los profesorados la idea de que están inspiradas en la educación popular la idea de que buscan relaciones menos jerárquicas entre docentes y estudiantes la cuestión de la toma de decisiones asamblearias la formación de subjetividades políticas críticas la búsqueda de autogestión en una autonomía estatal a veces en materia política y en materia pedagógica la disputa frente al Estado en relación a el financiamiento el reconocimiento de los títulos su especificidad y de la mano de estas escuelas alternativas se fue dando por un lado la ampliación de lo público esta idea de poder pensar en lo popular no estatal en algunos casos en algunos casos y esto también nos invita a pensar en una concepción de Estado diferente no menos totalitaria y reproductiva sino más relacional y contradictoria habilitando luchas que se van a dar al interior como al exterior va al interior interpelando de distintas maneras al Estado y el autor que tomamos antes Tapia que traía esta idea de politización y de desborde para los movimientos sociales propone que un término que usa es el de factualización de formas alternativas la factualización puede estar cercana a un concepto que circula más que es el de prefiguración pero es interesante como el autor plantea esta idea de que la factualización de una forma alternativa tiene el propósito de convencer al Estado y a la sociedad civil de la posibilidad de hacer organizar dirigir vivir las cosas de otro modo de la que se estaba desarrollando haciendo que los movimientos en algunos casos puedan pasar de la crítica a la reorganización de las cosas entonces una invitación es pensar a estas experiencias como factualizaciones que están demostrando que estas experiencias de formación docente pueden ser impulsadas por movimientos sociales con diferentes interpelaciones que después nos van a ir contando al Estado y cómo se van dando de ahí recupero algunos interrogantes como pensemos con esta idea de desborde de los lugares estables de la política de los movimientos sociales con esta idea de factualización pensar cuál es el tipo de escasez o pauperización de los principios de distribución en el nivel superior o en la formación docente al que dan respuesta a estas experiencias cómo se desarrolla esta politización del nivel superior a partir de estas experiencias cómo es la reconstitución que realizan estos sujetos gobernados como acción autónoma tanto en forma como en el contenido de lo que son estas experiencias dentro de las factualizaciones educativas alternativas de la creación de instituciones que se fue dando que como fuimos comentando en la tradición argentina surgieron esta experiencia de los bachilleratos populares que llegaron a haber más de 100 bachilleratos que se proliferó mucho como que fue algo muy particular a nivel nacional en el nivel superior es un poco más reducido el asunto siempre es más elitista y reducido para ese nivel superior quizás las experiencias pioneras a nivel latinoamericano son las del Ejército de Liberación Nacional Zapatista y la del Movimiento Sin Tierra de Brasil y se da una particularidad de que quizás a nivel latinoamericano predominan más las universidades y el movimiento más indígena o campesino y va más desde el lado de la universidad y ahí por ejemplo hay siete universidades del movimiento indígena en Brasil Ecuador Perú Bolivia Colombia Nicaragua está en Argentina está la Universidad Campesina del Mocase también existe el Instituto bueno la Universidad de Madres más conocida así que ahora tiene otro nombre pero en Argentina se da la particularidad de que gran parte de las experiencias son de formación docente de estas a nivel superior y encontramos algunas más de nivel medio y unas más de primaria dentro de los profesorados de medio está el profesorado Emerenciano Chaco están los profesorados de la Universidad de los Trabajadores de IMPA está el profesorado Valdo Bayer que también tiene un vínculo ahí con IMPA en el surgimiento hay que ver bueno y después hay tres profesorados de primaria uno es el Néstor Kirchner en Moreno el Dora Costa que están las compañeras y el profesorado Pueblos de América que inició hace un poco en la Villa 21-24 vamos siguiendo vamos bien hola buenas tardes buenas tardes disculpen recién me puedo presentar y a raíz también soy Lara Cristaldo soy de Chaco también y quería aportar que trabajo con la Escuela de Gestión Social del Barrio Emerenciano en los distintos profesorados que allí tienen buenísimo y que propiamente se lo denomina así Escuela de Gestión Social Barrio Emerenciano nivel superior o sea se divide por niveles en ese caso pero a nivel del gobierno del ministerio se lo inclina o se lo nombra como una escuela total y se lo divide por niveles eso nomás quería aportar gracias Lara totalmente invitada a contar ahí la experiencia y que todos conozcamos más ¿sí? bueno muchas gracias quizás lo podemos sumar ahí cuando vayan presentando las compañeras este bien este como venimos del horario bien bien bueno yendo más al de lleno a la educación popular podemos bueno de Sousa Santos plantea plantea hace como un análisis como dice las luchas contra el capitalismo el colonialismo y el patriarcado dice que siempre buscan eliminar los excesos de estas formas de dominación y no sus fuentes y que de la mano de esto hay unas consecuencias fatales ligadas a la educación que una es que se promueve un sistema educativo que termina fomentando ciertos valores y ciertas subjetividades ligadas a este tipo de relaciones sociales capitalistas racistas sexistas coloniales y que muchas veces se niega a imaginar otros otras formas alternativas entonces en parte esto creo que va pasando en distintas instancias de la educación popular y en parte en esto es una invitación también a pensar qué empiezan a imaginarse desde estos profesorados desde estas experiencias que surgen desde los movimientos sociales para eso allí como la autora Lidia Rodríguez hace una periodización de la educación latinoamericana donde distingue perdón así como antes dijimos que está en disputa la idea del movimiento social también está en disputa la concepción de qué es la educación popular y tiene como distinta tradición distinta historia este un poco ahora este es para que nos posicionemos en qué estamos considerando educación popular o qué distintas tensiones y propuestas hay Lidia Rodríguez en esta periodización distingue como tres arcos temporales para introducirse en la historia de la educación latinoamericana una más llegada una más ligada a la conquista a la llegada de Colón como el descubrimiento europeo todo lo que era entonces ahí bueno ese es como un arco temporal un segundo arco más ligado a la consolidación de los sistemas educativos nacionales en cada país latinoamericano más próximo al 1800 más esta disputa después entre el modelo sarmientino y el modelo de Simón Rodríguez y un tercer arco temporal desde 1960 que va más con el agotamiento de estos sistemas escolares y el surgimiento de distintos planteos críticos más ligados a las teorías de la reproducción la pedagogía del oprimido la desescolarización de Illich nosotros o sea bueno ahora nos vamos a ir moviendo en esos arcos temporales porque hay una mirada de cómo fue la educación popular empezando desde Simón Rodríguez como en ese texto de Puy Gros de Simón Rodríguez a Paulo Freire hay otros como más centrado en este tercer arco temporal en ese sentido por ahí está bueno recuperar que hay tres por lo general se plantean Rodríguez Brandau plantea como tres grandes sentidos de la educación popular que van surgiendo que también se entrelazan uno más ligado a los procesos de reproducción de saber de las comunidades populares uno más ligado a la democratización del saber escolar y otro como trabajo de liberación a través de la educación estos sentidos uno podría hacer el ejercicio de vincularlos con cómo se ponen en juego en cada arco temporal que de hecho están bastante cercanos uno podría pensar en ese proceso de conquista como la educación popular de las comunidades estaba más más ligado a la reproducción de ese saber y en esa resistencia frente al proceso de conquista en lo que tiene que ver más con el segundo arco temporal esta idea de la democratización del saber escolar buscando generar sistemas públicos inclusivos y quizás la crítica la rebusca que se da más con el agotamiento de los sistemas es este empezar a pensar que se busque un trabajo de liberación a través de la educación mucho a través de esto el desarrollo de la pedagogía del oprimido dentro de esta historia entonces cobran un rol fundamental pensar las alternativas y esta autora Lidia Rodríguez plantea como bueno no vamos a pensar en las alternativas para generar una historia paralela sino para tratar de articular un relato constituido con otras voces y para esto es importante que podamos tener una mirada más micro más en el territorio en los modos en cómo se incorporan estas alternativas en el relato global por eso también el interés de poder enmarcar estas experiencias que vamos a tener en estas trayectorias tanto de la formación tanto de la educación popular y los movimientos sociales como de la formación docente que es con lo que vamos a seguir esto también pensar bueno está la propuesta de pensar en la educación popular como un lugar donde se condensan diferentes significados de las luchas alternativas que esto lo propone Sisman y propone también que en el momento actual se da una nueva expresión de la tensión histórica que hubo entre la educación popular la escuela pública y las alternativas pedagógicas que está presente desde el origen del debate pedagógico si alguien quiere ir interrumpiendo diciendo algo lo hace ¿no? o va muy rápido yo es por miedo a que sea muy extenso tomo el silencio como un sigo bien a lo largo de la historia hubo diferentes definiciones y momentos de la educación popular Vázquez y Diprieto en un artículo recuperan un poco cómo fue evolucionando cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo y plantean que en un primer momento quizás la educación popular se definía principalmente por el destinatario si estaba destinado por ejemplo a sujetos populares en un segundo momento empieza más allá del destinatario a entrar en juego por la modalidad que adopta por el espacio donde se desarrolla y ahí empiezan estas cuestiones de asociar la educación popular con la educación informal no formal institucionalizada hay amplias discusiones en torno a estas formas de mirarlo y un tercer momento que van a traer las autoras es cuando empieza la educación popular a pensarse como una concepción político-pedagógica este momento es el que está ligado a los desarrollos que decíamos del tercer arco temporal de la pedagogía del oprimido de todo ese desarrollo y acá entonces empiezan a manifestarse en relación a las dimensiones de lo educativo estas otras tres características tres preguntas de qué enseñar para qué enseñar cómo enseñar que van completando a que la definición no sea ni solo por el destinatario ni solo por la modalidad del espacio sino también por este posicionamiento político-pedagógico dentro de este momento de esta concepción política-pedagógica hay una autora que dice bueno esa educación popular de este tercer arco la llama Michi la llama corriente latinoamericana de educación popular y dentro de ella también distingue cuatro momentos nosotros más que nada el objetivo va a ser posicionarnos en el cuarto momento pero al principio la educación popular quizás el primer momento en las décadas del 60 y el 70 lo plantea como entre la reforma y la revolución que entre esos venía dirimiendo en un segundo momento en los 70 y los 80 está la educación entre la reproducción y la resistencia como los debates que se iban dando dentro del campo en un tercer momento está la educación entre lo estatal y lo público estatal o alternativo durante la década de los 90 y finalmente desde inicios del siglo XXI la autora plantea esta pregunta como un replanteo de lo público quizás va de un poco de la mano de este reencuentro que a veces que se fue porque que se da entre lo público y lo popular la autora plantea que dentro de este cuarto momento se da una profundización y extensión de experiencias en, desde y con movimientos y organizaciones sociales las que junto a sus prácticas de educación insertas en la vida del colectivo utilizan el modo escolar para la formación de sus miembros o para las comunidades circundantes para esas prácticas que identifican como educación popular reivindican el reconocimiento estatal y en su mayoría salario para los docentes que incorporan entonces en este cuarto momento en este replanteo de lo público se da una reactivación de la educación popular superando esas posiciones dicotómicas esto lo recupera Capelacci con otras autoras que dicen hay una reivindicación de la escuela pública popular nutrida por los aportes de las pedagogías críticas que apuesta a dar visibilidad a la porosidad de los muros escolares y mire la potencia de este espacio público para articular proyectos colectivos que nutren y fortalecen subjetividades últimos y ya pasamos a las experiencias que es lo más interesante ahora la idea también es así como enmarcamos dentro de los movimientos sociales y dentro de la educación popular a las experiencias está bueno ubicarlas en en el en el sistema formador docente se está dando actualmente un proceso aparte de reconfiguración que esto plantea Virgen hay un proceso de reconfiguración institucional del cual los profesorados son parte entonces está bueno entender de dónde venimos y hacia dónde va y qué posibles discusiones posturas hay entonces así como los enmarcamos en la educación popular y los movimientos sociales está bueno pensarlos en los debates que se dan en la formación docente la formación docente quizás lleva desde su origen una marca una atención originaria que la sostiene o la la resuelve con una convivencia institucional esto quizás está un poco más centrado en la formación de profesores están dos posiciones pero una es está la formación de profesores en el ámbito universitario que tiene una tendencia mucho más disciplinar y es mucho más escasa la formación pedagógica o incluso la formación en las prácticas y por otro lado están los institutos de formación docente que tienen una mayor tradición de formación pedagógica esta cuestión de esta raíz normalista pero un menor desarrollo en la formación disciplinar esta tensión se mantuvo bastante estable durante muchos años en el sistema educativo desde los 70 hasta la actualidad a nivel latinoamericano se da un proceso de diversificación institucional y expansión matricular en el nivel superior gigante este proceso llevó a diferentes problemáticas que por ejemplo toma escurra entre la masificación y la desigualdad social y ahí dice bueno a nivel latinoamericano tenemos una tendencia global donde se incorporan franjas antes excluidas o sea ingresaron nuevos sujetos al nivel superior y a la formación docente eso está claro y va bien ahora a partir de eso esta masificación ligada a la desigualdad social genera nuevas formas de desigualdad altas crecientes y alcance mundial en relación tanto al ingreso a la permanencia y a la graduación de quienes ingresan entonces hay nuevas formas de desigualdad va a proponer dos conceptos para pensar esto uno es la inclusión estratificada o sea dice bueno se incluyen pero se van generando distintos circuitos institucionales y en esos circuitos empieza a ver vuelve a instalarse una diferencia y por otro lado está la inclusión excluyente que va de la mano bueno entran pero después hay poca graduación bajas van desertando no logran terminar o tienen una esto que se llama por ahí una formación de baja intensidad y el audio escurre lo que va a proponer es adherir un paradigma organizacional en vez de responsabilizar de todo esto a los sujetos va a decir bueno hay un rol decisivo de las instituciones y de la enseñanza para que se produzcan estas desigualdades y para que se produzca esa deserción en ese sentido hay posibilidades de cambiar cuestiones organizacionales institucionales y de cómo se va a enseñar que van a poder intervenir en algunas cuestiones de estas desigualdades para que haya mayor igualdad frente a esta diversificación que se genera y la expansión empiezan a proliferar distintos discursos distintas posiciones por un lado surgen algunos discursos muy típicos en los medios que son como los nostálgicos de un modelo de educación superior más elitista y restringido que tengas ciertas instituciones históricas y asocian por ejemplo a las distintas instituciones más pequeñas más en barrios populares las asocian como productoras de circuitos de pobreza y por otro lado esto es como abriendo uno puede meterse mucho más en los discursos pero generando dos grandes grupos hay quienes empiezan a pensar en esa proliferación en esa diversidad institucional que hay hay un tejido institucional que lo que hace es tener un mayor alcance territorial y hace más posible ese acceso al derecho a la educación superior y hacen más vínculos con distintas escuelas asociadas como dos posiciones pensando en ese proceso que les comentaba de reconfiguración del sistema formador y planteando unos ejes de discusión hay un autor Virgín propone en verdad tres momentos no nos vamos a detener pero todos los vivimos la década de los 90 la del periodo posneoliberal y el gobierno macrista como de ahí venimos dentro del periodo posneoliberal que sería más ligado al kirchnerismo y el gobierno macrista es donde se empieza a ver un mayor movimiento en esta reconfiguración del sistema formador la autora plantea que durante el periodo posneoliberal esta reconfiguración se da una forma no homogeneizante y que se incorporan dentro de lo que es el sistema formador las universidades provinciales como puede ser UADER UPC la universidad pedagógica la UNIPE los profesorados populares y durante ese periodo se creó el INFOD como una nueva forma de gobierno para esta diversidad institucional que había en la formación docente y la autora también después recupera durante el gobierno macrismo que dice bueno también tenemos que incluir en estas disputas que se dan otras experiencias como fue el proyecto UNICAVA como es el instituto número 2 en Jujuy que la autora las presenta como pioneras en un discurso que dice que lo que hay en formación docente los institutos no sirve y por eso es necesario inventar algo nuevo justamente encima en este caso por ejemplo en la UNICAVA se daba no solamente inventar algo nuevo sino inicialmente querían barrer con todo y la autora nos propone tres ejes de debate para pensar en esta reconfiguración por un lado la discusión pedagógica de pensar qué docentes proponemos para qué escuelas qué saberes exige su formación qué instituciones tienen más experiencia en ellas más experticia en ellas la discusión por el gobierno quién gobierna estas instituciones de quién dependen y la discusión territorial que tiene que ver con lo que hablamos antes de las dos posiciones bueno voy a dejar de compartir así nos vemos este ahora ya pasaríamos a las a las exposiciones de los compañeros y de las compañeras ¿alguien quiere hacer un comentario o intervención antes? preguntas vamos nomás entonces China y Yubinka ¿quieren empezar ustedes? hola ¿me escucha? hola ahí está sí no hay problema Nico yo me puse Florencia para ser más seria perdón soy la china soy la china me identifico mucho con el china así que mejor perdón no Nico re bien re bien no pasa nada y Yubi está por ahí también sí sí bueno la idea es contarles yo soy la rectora del instituto de formación docente y Yubi es una estudiante pero somos compañeras digamos la idea la idea es contarles brevemente que puedan hacer preguntas sobre todo porque creemos que el intercambio también es lo que a ustedes más les interesa saber y que nosotras también podemos llevarnos un aprendizaje contarles sobre el Dorita como le decimos nosotros y nosotras al al profesorado de educación primaria que se encuentra ubicado en el barrio Carlos Mujica más conocido por federalmente como la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires pero nos gusta decirle el barrio Carlos Mujica primero porque es una reivindicación a la lucha que dan dieron los y las vecinas del barrio por la urbanización y sus derechos y también porque y nos parece importante remarcar en el contexto en el que nace el profesorado y en el que continúa que en esas etapas que mencionaba Nico recién y que habla Ale Virgin tenemos una etapa incontinuada en la ciudad de Buenos Aires que es del neoliberalismo de casi 13 años ya entonces es importante mencionarlo y muchas de las luchas que dieron que dio el padre Mujica en los 70 son las que todavía siguen dando los y las vecinas del barrio de las que puede hablar mucho mejor que vive ahí y que lo va a hacer en un momento también y también en ese contexto es el contexto de la Unicaba que también mencionaba Nico hace un ratito ¿por qué nos parece importante decir? porque nosotros no creemos que seamos un instituto al margen una experiencia al margen o alternativa al sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires o a los 29 institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires formamos parte de ese colectivo formamos parte de esas luchas formamos parte y somos compañeros de esos trabajadores y trabajadoras de la educación que garantizan el derecho a la educación superior eso es como algo que fuertemente nos gusta remarcar siempre porque hay algo también de la educación popular como es que queda al margen por fuera y que como si pudiera hacerse solamente en determinados espacios y lugares nosotros nos sostenemos la defensa de la educación pública popular el Dorita nace hace cinco años en la Villa 31 lo digo así así podemos entendernos en el barrio Carlos Mujica como proyecto y parte de una organización política que se llama El Hormiguero El Hormiguero es una organización que nace en la ciudad de Buenos Aires en diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires y en diferentes territorios hoy por hoy tiene militancia en otros espacios como la cultura en centros culturales y en otras provincias como Chubut y Santa Fe también nosotros como organización sostenemos que los derechos se institucionalizan entonces en ese sentido tenemos un bachillerato popular y coincido claramente que los profesorados como el nuestro como el del INPA somos hijos de los bachilleratos y eso es muy importante porque da una continuidad de lucha y de sostenimiento que está bueno como fortalecer y reconocerlo nace de una organización política que forma parte del frente de todos que nos reconocemos dentro del proyecto nacional y popular siempre nos gusta decir desde donde nos posicionamos políticamente también porque entendemos que también la educación es profundamente política y que eso no es mala palabra para nosotros que al contrario es un valor que tienen los y las docentes y nuestra organización tiene asambleas en distintos barrios la asamblea de retiro o de la 31 se plantea la necesidad de que se pueda garantizar el derecho a la educación superior en una ciudad que no garantiza el derecho a la educación en ningún nivel básicamente justamente ahora en lo que va de este acto recibí tres consultas por falta de vacantes muchos niños y niñas no tienen vacante para ir a la escuela ese es el sistema que tenemos acá en la ciudad y así se replica por miles y miles y miles y entonces en la asamblea fue bueno un instituto superior hicimos una encuesta entre los vecinos y las vecinas la villa 31 es muy grande tiene 50.000 habitantes y tiene la parte del fondo que es donde está el dorita hicimos una encuesta por ahí por nuestro sector digamos por nuestro barrio a ver qué les interesaba estudiar la carrera que surgió era para hacer enfermería o maestras enfermería es una carrera que no podríamos sostenerla por el espacio por las necesidades de financiamiento es una carrera que necesita mucho más financiamiento y bueno decidimos por el profesorado de educación primaria en nuestro instituto se forman maestros y maestras así nace el dorita con una primera fuerte convicción y es que el título tenía que estar reconocido porque no solamente se garantiza el derecho a la educación sino el derecho al acceso al trabajo sin título reconocido no hay posibilidades de alguna manera estar insertos en una escuela trabajando y es un derecho que es muy valedero y que tiene que suceder entonces distinto a como sucede por ejemplo en Chaco nosotros no tenemos ley de gestión social nuestras escuelas pueden ser de gestión estatal o de gestión privada es por eso que nuestra ventanilla habilitante del título fue la gestión privada y así fue que también en su momento el INPA nos marcó el camino en este sentido de cómo iniciar los trámites y todo esto iniciamos el trámite para ser reconocido como instituto y el título esto sucedió al año de haber presentado todos los papeles con un ir a fuerza de trabajo y de presencia de ir todos los días básicamente a las oficinas para hacer todo lo que nos pedían la burocracia propia del sistema también y así nacemos tenemos subsidios del 100% solamente de salarios docentes nuestro instituto la currícula es la currícula oficial a diferencia de los espacios de definición institucional que son los que nos definen y definimos nosotros como institución trabajamos en pareja pedagógica en cada una de las materias entonces el salario no reconoce la pareja pedagógica sino un solo cargo por área tenemos y algo que a nosotros nos parece muy importante y que es propio también de esto de que sea una organización la que da nacimiento y la que de donde pertenece el Dorita también y es que nosotros decimos que todo o toda la que quiera ser maestro maestro puede hacerlo digamos entonces ahí van surgiendo un montón de cuestiones a resolver desde el primer día supimos que teníamos que tener un espacio de cuidados para niños y niñas y lo tenemos y ahí hay una maestra de nivel inicial y un auxiliar que es a cargo de ese espacio para los niños y las niñas de estudiantes del profesorado que funciona de 18 a 22 horas el mismo horario que de cursada digamos eso para nosotros es fundamental porque la mayoría de nuestras estudiantes son madres son mujeres son trabajadoras y para garantizar el derecho a la educación superior es un derecho y tiene que estar garantizado y que lo garantice significa el acceso nuestro barrio no está urbanizado por más de que muestren otra cosa en la tele no está urbanizado para entrar y Nico sabe porque es profe del Dorita también para entrar al Dorita a dar clases hay que tomarse un migrito que es del barrio si ese migrito no funciona hay que caminar muchísimo tenemos que no hay transporte público hay toda una organización de estudiantes para acompañarnos a salir cuando terminan las clases bueno en fin todo eso hace que nuestras si no existiera el Dorita seguramente habría un montón de compañías que no se hubieran recibido y no hubieran sido maestras porque no podés volver a las 10 de la noche y te tomas un colectivo digamos después de pulsar no hay posibilidad entonces eso nos parece como muy importante también contarles nosotros consideramos los profes nos juntamos una vez por mes en reunión de profes y cada 15 días el profesorado tiene asambleas una vez por mes con estudiantes y docentes y una vez estudiantes solamente fue un pedido de estudiantes tener su propia asamblea donde se hablan temas de cómo se organizan las fotocopias la salida de los profes y por ejemplo algo que nos atravesó mucho en 2019 también fue por ejemplo el golpe de Estado en Bolivia cuestiones que la Unicaba todo va ahí como es un espacio más de enseñanza y aprendizaje y es sumamente pedagógico inclusive alguna de nuestras estudiantes que ya tenemos dos cortes de recibidas replican en sus aulas cuando van a la escuela la asamblea con los y las alumnos que tienen en los distintos grados y es una experiencia que está muy buena porque ahí es dar palabra y cuando das palabra y se le pone nombre también se aprende y se enseña así que es muy importante en este momento nosotros estamos entrando en construcción con mucho esfuerzo sobre el profesorado vamos a cursar este año en otro lugar después si amerita les contamos la forma de cursada que tenemos porque también ese es otro desafío muy grande en este momento de pandemia en otra institución en un centro de formación profesional que queda cerca de nuestro profesorado que nos prestan las aulas eso también lo hacemos autogestivamente y organizadamente porque no hay financiamiento del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad para eso justamente nosotros nos consideramos trabajadores y trabajadoras de la educación muchos de nosotros y nosotros estamos sindicalizados entendemos como el sindicato parte de nuestra construcción esto para contarles un poco desde donde nos paramos como institución consideramos fuertemente que un profesorado como el Dorita viene a construir puentes y a derribar muros si uno ve de arriba la Villa 31 se da cuenta que no está integrada a la Ciudad de Buenos Aires de hecho nosotros de nuestro es muy fuerte porque desde nuestra institución vemos la Facultad de Derecho que está en línea recta a dos cuadras y es imposible llegar digamos no hay forma de llegar no hay forma y no hay forma de llegar o sea simbólica y materialmente no hay forma de llegar y nosotros queremos llegar digamos o sea pero no llegar que tiene que decir irse sino que el barrio Carlos Mujica sea un barrio con todos los derechos y que la educación superior es el derecho que tiene que estar garantizado en un barrio que por políticas nacionales como el FINES tiene oportunidad de terminalidad educativa de nivel obligatorio de nivel medio por ejemplo eso fue de un impacto muy grande en nuestro territorio pero que nos falta esa parte de superior entonces ahí estamos para garantizar eso de mi parte ya está Yubi es mucho más interesante que yo porque va a ser maestra en un cuatrimestre y medio y nada ella salió ahorita digamos así que Yubi si querés tomar la palabra primero si hay alguna pregunta obviamente porque nosotros decimos que podemos hablar un montón de tiempo del Dorita porque nos re enorgullece ser parte pero bueno Yubi si querés podés contar también porque se llama Dora Costa China solo antes de que empiece Yubi ahí en el chat preguntaron viene el por qué no se puede encuadrar en gestión social porque si bien está en la ley nuestra jurisdicción no regularizó la ley de educación de gestión social digamos hay algunas jurisdicciones que adhirieron y tienen su ley de gestión social CABA no o sea vieron que la ley es un marco general a nivel nacional y después cada jurisdicción como los sistemas educativos son jurisdiccionales tiene que adherir reglamentar y crear su propia normativa para dar en el marco de la ley CABA no perfecto ahí te agradecen la respuesta ahí sí Shui bueno si me me motiva desde ya escuchar que me falta muy poco cuando me lo dicen es como que todavía no puedo creerlo bueno es como decir esto que decidí también contarles un poco por qué decidí ser estudiante de profesorados es algo que lo tenía muy pendiente pero priorice primero ser madre y darle todo ese espacio como más que el cual no debería ser tampoco y bueno ante la situación económica de no tener a alguien quien pueda cuidar a mis hijos fui postergando mi formación bueno sentí que estudiar el profesorado primero porque vi la posibilidad de poder tener en poco tiempo caminando unos 20 minutos para acercarme al profesorado era una buena posibilidad y bueno y también pensar que la docencia y la educación pública y popular es para mí es para mí un acto de lucha es un acto de amor y también por qué no decir de revolución yo en el Dorita Costa siempre digo que no solo es un espacio de formación sino que es un espacio de construcción y de transformación social ya que a muchas de mis compañeras y compañeros nos ha modificado grandemente la vida de poder cumplir sueños en el Dorita Costa se habla mucho de acompañamiento y justamente cuando digo esto este espacio de de que va de la mano también la pedagogía del amor fue en primera vamos a decir como un título así muy grande en la época de pandemia porque los y las docentes del Dorita Costa nos han hecho pero creo que nos han hecho todo lo posible para podernos hacernos llevar fotocopias ustedes saben que el barrio Carlos Mujica ha sido muy golpeado por el COVID muchos familiares nuestros incluida yo también estuve internada muy grave por que sigamos estudiando sino también desde la alimentación los profes han venido con su olla popular junto con algunas de las alumnas que podían acercarse bueno fue como para nosotros esa pedagogía del amor que creo que no sé si se abren otros espacios de formación y Doracosta también como que es una construcción colectiva desde el nombre porque fue elegido elegido el nombre porque bueno sabemos nosotros que en la época de la dictadura Doracosta era docente y venía a dar clases también y apoyo escolar cerca a nuestro barrio entonces sentimos como que de una manera muy para como de reivindicarla de homenajear este gesto que ella tenía para con nosotros y nosotras no sé qué más podría decir que para mí es muy importante y fundamental que este grupo de yo puedo decir jóvenes porque bueno yo tengo 49 años estos jóvenes de esta organización social que se sentaron y confiaron en nosotros y nosotras como vecinos de nuestra capacidad y bueno de alguna manera garantizaron nuestro derecho a la educación terciaria entonces poder nosotros agradecer tanto a ese momento que que han pensado en esta posibilidad y y nuestras compañeras que han sido ya egresadas que han que han de alguna manera resistido confiado y continuado en el estudio nosotras seguimos sus pasos y porque también siento que de alguna manera rompemos esos prejuicios sobre que por decirlo así entre comillas los pobres o las pobres o los villeros y villeras no tienen la capacidad de poderse formar sino quizás está bien porque no tuvimos la oportunidad tal vez sea ese el motivo entre otros por las cuales no nos pudimos formar hoy me siento muy feliz en el sentido de que me siento como un ejemplo para para mis para mis hijos yo tengo tres hijos ya dos adultos y uno de 13 años y todos los días que me han visto cursar el año pasado se sorprendían también escuchaban aprendían y bueno es una forma también de motivarlos a ellos a seguir estudiando bueno no sé nada más gracias muchísimas gracias Shubinka ¿quieren hacer alguna pregunta? pasamos a la otra experiencia y después hacemos preguntas en general ¿qué prefieren? pregunto comentario bueno si les parece entonces vamos un poco a la a la experiencia de IMPA y después charlamos en general de todo Alicia te paso la palabra perfecto creo que había una power si podés dale perfecto ahí está compartimos pantalla porque si no yo me pongo a hablar y me voy por cualquier lado así nos organizamos un poquito más vos me vas diciendo y paso arranca arranca no apareció todavía ah entonces vuelvo a la primera ¿no apareció? ¿a nadie? yo no lo veo no todavía no apareció ¿por qué? vuelvo a intentar primero abrílo en tu en tu computadora y después hacelo de compartir pantalla sí es que está abierto me dice que está en pausa no sé por qué a ver voy a probar compartiendo mi pantalla en general ahí sí apareció sí tendrías que darle ahí está bueno se pasó uno una una para atrás no para atrás ahí vamos ahí está bien bueno el 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 proyecto profesorado del espacio IMPA tiene institucionalizado el nombre del polo educativo IMPA en sus orígenes se lo conoció como los profesores los profesorados populares de la universidad de los trabajadores actualmente somos el instituto superior de formación docente polo educativo IMPA seguimos bien este este proyecto nace en IMPA es la fábrica IMPA está en el barrio Almagro de la ciudad de Buenos Aires es la primera fábrica recuperada de la argentina se recuperó el 22 de mayo del 98 y recordamos la fecha porque justamente la cooperativa de la fábrica recuperada se llama la 22 de mayo decimos que este es un espacio de trabajo cultura y educación ¿por qué? porque cuando se recupera la fábrica era un espacio de resistencia o sea con la policía alrededor fue muy complejo sostener esa toma que fue acompañada por los vecinos del barrio y por profesores y estudiantes que provenían de la Universidad de Buenos Aires fundamentalmente de la Facultad de Filosofía y Letras y dentro de ese entorno se construye lo que después fue un hábito en la Argentina en cada toma de empresa es decir resistir el espacio instalando en ese espacio un sitio de educación y un sitio de cultura por eso decimos que nace desde el trabajo la cultura y educación imbrincadas en una lucha social por recuperar el trabajo que se perdía era la década del 90 de la cual ya se habló seguimos un poquito más y entonces vemos cómo está estructurado hoy el espacio IMPA que nosotros decimos que es un espacio colectivo dentro de estos tres pendientes de las cuales hablamos el edificio IMPA fue expropiado o sea pertenece al Estado Nacional y en la ley específicamente se dice que ese edificio está destinado a la fábrica recuperada a cultura y a educación es decir por ley el edificio está garantizado tiene su espacio de educación por eso nosotros seguimos con los tres ejes en trabajo decimos que bueno está la fábrica recuperada IMPA como dijimos la 22 de mayo cooperativa limitada ahí se crea el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas el MENER actualmente existe una red de comercialización de empresas recuperadas que también funciona ahí y otros espacios de producción seguimos un poquito más y vamos al eje de cultura dentro de IMPA funciona el centro cultural IMPA el museo IMPA el centro de jubilados IMPA barricada TV que es una televisión y radio semilla y por último tenemos el eje de educación en el cual funciona la primaria de adultos IMPA el bachillerato popular IMPA que también este es el primer bachillerato que se crea en Argentina los profesorados populares actualmente instituto superior de formación docente polo educativo IMPA y el espacio de universidad de trabajadores bien entonces como decíamos educación y cultura en la lucha y resistencia por la recuperación de empresas el nacimiento de tanto de los bachilleratos como de los profesorados posteriormente hay 16 años de bachilleratos populares 7 años de profesorados populares en IMPA y el proyecto de profesorados de IMPA de 2013 estos proyectos nacen dentro del ámbito del trabajo por eso siempre fue tan importante poder título el trabajar es parte de la visión que traemos y una visión de igualar desde oportunidades desde el trabajo decimos que estamos trasladando la experiencia de los bachilleratos populares es decir nosotros somos profesores de bachilleratos populares el colectivo de profesores de IMPA viene de la universidad desde el espacio de terciario de todos lados pero fundamentalmente trabajan dentro de la experiencia de los bachilleratos populares nosotros decimos que educar en bachilleratos populares es educar en los márgenes es encontrar porque los bachilleratos populares son un espacio de educación de jóvenes y adultos y estos jóvenes y adultos fueron expulsados por el sistema educativo por diversas razones pero entender un poco cuál es la problemática en los márgenes es una forma de entender el problema educativo de la Argentina es una forma de entender qué está pasando que la educación maltrata y margina a tanta cantidad de nuestros pibes es decir los deja sin oportunidad y lo que es peor hay un castigo simbólico mediante el cual los pibes muchas veces repiten que ellos son los culpables porque son faltadores porque son esto porque son el otro de no poder incorporarse al sistema entonces para nosotros entender el problema educativo desde una visión desde una forma es decir no es la única posible hay muchas como recién Nicolás hizo un un extenso este aporte respecto a a las distintas visiones que tenemos ¿no? nosotros tenemos una visión más y en nuestra visión decimos que en la forma que entendemos las falencias del sistema educativo buscamos las estrategias de lucha de qué forma desde desde la baldosita como decimos nosotros no vamos a cambiar el mundo pero vamos a a pasar algún aporte y nuestro aporte es desde la formación de docentes decimos si logramos formar docentes que puedan digamos encontrar qué es lo que pasa o de qué forma se puede incorporar a los pibes al sistema educativo y bueno en los bachilleratos populares no tendríamos trabajo en ese en ese en ese momento es cuando podríamos decir que los docentes estamos haciendo el trabajo correctamente avanzamos un poquito más bien y entonces educación popular educación popular pública y gratuita si la gratuidad es la defensa total impa en este momento no tiene aporte estatal y esto es una de las razones que más dificulta nuestro trabajo pero se sostiene porque creemos que está en la base de nuestro proyecto político pedagógico trabajamos para empoderar desde la educación popular a los sectores excluidos basándonos en equidad en respeto a la diversidad de los derechos humanos hay determinadas líneas de trabajo que son muy fuertes y se ve en las materias que componen nuestra oferta académica trabajamos para aportar conocimiento que permita reducir la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso creemos que la educación puede ser el motor para equilibrar para ayudar a equilibrar esa gran esa gran barrera esa gran distancia que hay en la distribución del ingreso entre los que más ganan y los que menos ganan y un poco como expresaban las compañeras de Lorita tenemos núcleos de poblaciones jóvenes que quedan totalmente marginados sin posibilidad de dar ese salto avanzamos un poquito más Nico bien además particularmente decimos que desarmar la construcción de poder que se ha hecho alrededor del concepto del aprendizaje de la matemática nosotros sabemos que hay disciplinas que permiten obtener mayores sueldos es decir un chico de secundaria que puede aprender matemática física ciencias que puede elegir las carreras que en este momento son las que mejor pagan no no acceder a ese conocimiento hace que directamente queden marginados y quedan reducidos a los puestos menos pagos y el aprendizaje de matemática se ha convertido en una construcción de poder es decir este preconcepto de que aprender matemática solamente es para los muy inteligentes y que si uno no aprende matemática es porque no le da la cabeza ¿no? entonces eso es necesario desarmarlo y para eso necesitamos profesores que estén en condiciones de hacerlo o sea decimos formar profesores que lleven al aula ciencia y tecnología tanto ciencias exactas como ciencias naturales haciendo fácil lo difícil para que los estudiantes en la secundaria puedan acceder a ese conocimiento es tal vez un concepto disruptivo desde el punto de vista de poder ¿por qué? porque sabemos que este tipo de conocimiento en la Argentina ha estado reservado para las clases medias si facilitamos a los pibes el acceso a las mismas carreras terciarias universitarias que acceden los estudiantes más favorecidos socialmente esto para nosotros es un objetivo político seguimos un poquito más bueno desde aquí hasta aquí traté de encuadrar un poquito lo más rápido posible para no aburrir de dónde venimos y por qué se nos ocurrió formar profesorados en determinado momento nos pusimos a pensar eso que era necesario trabajar sobre la formación docente para cambiar las cosas necesitábamos profesores y profesoras que entendieran la realidad distinta que no tuvieran miedo a pensar políticamente a pensar que la educación es una construcción política a pensar que es necesario modificar cosas y que en la medida en que siguiéramos con el modelo normalizador estatal las cosas no iban a cambiar nunca entonces esto fue parte de la toma de conciencia y surge esto se hace cristaliza en impa siempre el motor digamos ha estado del lado de los trabajadores en el año 2000 a fin del 2012 se generaron reuniones entre los profes la mayoría de los profes que estábamos en el ejerato otros profesores que aportaban de la universidad la gente que estaba en la universidad de los trabajadores la fábrica recuperada y desde ahí se pensó en crear los profesorados populares quienes habitamos ese espacio ya hay a cambiar la filmina quienes habitamos el espacio bueno podemos hablar de profesores y estudiantes vamos con la siguiente nuestros profesores no perciben sueldo integramos equipos de cátedra donde lo disciplinar se trata a los mismos niveles si en matemática tenemos análisis uno dos y tres es un solo equipo con profesores que discuten el cómo vamos a trabajar que ocupan digamos los distintos cursos pero consideran al estudiante común cada estudiante que nosotros graduamos va a ser un profesor o una profesora que va a ir a formar estudiantes de secundaria entonces es muy importante para nosotros cómo le acercamos lo disciplinar y cómo trabajamos con digamos la parte de prácticas o sea nuestro profesorado tiene un plan de prácticas profesionales muy intensivo compartimos bien los estudiantes nosotros tenemos estudiantes es decir costó costó posicionar el espacio de profesorado porque había algunas carreras que podían avanzar un poco más es decir la educación popular viene de las ciencias sociales o sea se instaló en ciencias sociales desde el principio no es que viene a ciencias sociales pero fueron los investigadores los educadores que venían de sociales que aportaron nosotros estamos además llevando la educación popular a las ciencias exactas y naturales entonces esto cuesta un poco nos ha costado un poco insertarnos pero de a poco vemos que ya no tenemos que hacer esfuerzo para las inscripciones y nuestros estudiantes estuvimos viendo un poco o estudiando como estaban compuestos ahora en el momento de pandemia porque teníamos que prepararnos para trabajar de una manera diferente en general nuestros estudiantes tienen alta valoración del trabajo docente y estoy seguro que eso debe pasar también en el Dorita hay un 38% que proviene de educación secundaria de adultos ya sea bachilleratos populares fines y los distintos programas que ha habido en ese sentido quiere decir es gente que tuvo problema con la terminalidad secundaria que conoce cuál es el problema que nosotros queremos abordar para modificar el 33% son mujeres con hijos y esto hace que también tengan una problemática adicional el 30% vive en barrios vulnerables nosotros tenemos estudiantes más que nada de la Villa 1114 de Lugano de Villa 15 tenemos estudiantes de barrios con urbanos y además tenemos estudiantes de Almagro o sea de clase media de los barrios de Capital la mayoría de nuestros estudiantes trabajan ya se acercan diciendo trabajamos por lo cual no pueden cursar todos los días nosotros tenemos una cursada más flexible y esto hace que la graduación se estire un poquito más porque pueden cursar menos materias por semana en general los estudiantes que viven en los barrios más vulnerables tienen dificultades para cursar la última hora de franja horaria porque no pueden entrar a los barrios se les complica es el mismo problema que tienen los profesores del Dorita para irse porque tenemos el mismo horario de 18 a 22 seguimos con qué dificultades nos fuimos encontrando en el proyecto nosotros estamos o habitamos una fábrica recuperada una fábrica recuperada de muchos años el edificio es muy antiguo y tiene comodidades que no acuerdan hoy se habló de que nuestros proyectos entran por gestión privada porque no existe otra posibilidad y gestión privada tiene un decreto que en la ciudad de Buenos Aires se estableció a partir de Cromañón que es muy estricto respecto a las comodidades del edificio una fábrica no da con esas características y eso hace que en gran parte el espacio más grande donde están las aulas que además habita también el bachillerato no fue reconocido por el gobierno solamente un espacio reducido con lo cual como el espacio es reducido muchos de los profesorados que tenemos que ya tienen planes aprobados y todo lo demás no tienen autorización para matricular que es lo que nos está pasando con profesorados de historia hay profesorados que si bien se están dictando todavía no podemos emitir título y esto nos obliga a juntar dinero para arreglar el edificio es lo que no tenemos es decir cuál es el problema que tienen los profesores y fundamentalmente recursos económicos ¿cómo nos encaramos la pandemia? bien en primer lugar vamos una más ahí está relevamos la situación de tecnología que teníamos disponible el 83% de nuestros profesores tenían computadora esto es digamos de marzo del 2020 y el nivel de conectividad de los profesores el 71,6 es bueno y el 28,4 regular que sería lento con interrupciones la tecnología se agudiza en el caso de los estudiantes donde muy pocos tienen computadora la mayoría se maneja con celulares y un nivel de conectividad complicadísimo el 10,7 malo y el 67,9 regular nada más que el 21,49 entonces nuestro principal problema fue el tema de la conectividad que lamentablemente la ciudad de Buenos Aires no ha solucionado vamos a seguir teniendo que dar clases virtuales este año por lo menos el primer cuatrimestre y no hay una conectividad acorde o la conectividad necesaria para poder hacer ¿cómo nos fue? bueno nos fue bastante bien considerando los recursos de que disponíamos dictamos 30 asignaturas en total 20 cuatrimestrales y 10 anuales que se pudieron sobre todo las anuales son disciplinares no tuvimos bajas de estudiantes algunos estudiantes cursaron menos materias y otras cursaron mucho más que fue la sorpresa es decir como decíamos que nuestros estudiantes trabajan aquellos que normalmente no pueden o les cuesta tanto cursar porque tienen que dedicarse a trabajar encontraban más tiempo porque estaban en la casa tuvimos incluso estudiantes que quedaron con residencia en algunas provincias o internados en cuarentena y sin embargo siguieron cursando a través de los celulares mientras estaban internados o sea la principal dificultad que encaramos en la pandemia fue la falta de hardware y de conectividad con respecto a las estrategias bueno se aplicaron nuestros profesores han trabajado con planificación flexible aplicaron cantidad de estrategias didácticas novedosas es decir a partir del curso que les tocaba planificaban cómo iban a trabajar tenemos profesores que fraccionaban la clase o sea dictaban la clase más de una vez en el día porque tenía un grupo de estudiantes que de repente podía entrar por Zoom y otro que lo único que tenía era el celular entonces daban la clase por Zoom terminaban daban la clase por WhatsApp y así se fueron ingeniando tenemos un montón de anécdotas de cómo la habilidad que han demostrado los profesores para llegar a los estudiantes y los estudiantes que han agradecido han compartido y han compartido el esfuerzo de una manera muy muy significativa bueno perdón si se me hizo un poco largo traté de apurarme pero tratemos de ver ahora las dudas que hayan quedado con preguntas todo lo que les interese vamos a contestarlo bueno muchas gracias Alicia ahí abrimos a preguntas comentarios a quien quiera ya sea para IMPA para el Dorita o para lo inicial bueno parece que no hay no hay dudas no sabemos si es que dejamos sin palabras una hora y media de Zoom es suficiente quizás sería importante tenemos compañeras y compañeros que son del interior ver si están interesados en replicar experiencias o no sé si Lara si me pregunto cuál es me pregunto cuál es el marco legal para poder replicar experiencias si bien desde el 2009 aquí en la escuela secundaria se reformularon los formatos escolares a nivel nacional permit permitieron a partir del 2009 y con la obligatoriedad acá se está intentando tener ley o que sea una modalidad las escuelas de gestión social que son tienen los movimientos sociales y tienen las organizaciones políticas y hay resistencia ustedes tuvieron el mismo la misma resistencia o la organización venció esos prejuicios hace un ratito Florencia dijo fui tantas veces como nosotros nuestro proyecto de 2013 y conseguimos la autorización para funcionar para matricular porque ya funcionábamos de parte del estado en el segundo cuatrimestre del 2017 tuvimos cuatro años de trámites digamos tres porque bueno primer año tardamos en ponernos de acuerdo de iniciar el trámite obviamente tratar de meter un proyecto que es de organización social que ya de movida no tiene un peso en lo que es gestión privada de la ciudad de buenos aires que está diseñada para los institutos que cobran importantes matrículas obviamente las exigencias que pueden cubrir esas organizaciones tanto de edificio todas las reglamentaciones tener un especialista de tal cosa todo eso una organización social no lo puede cubrir ese es el primer problema luego vienen los inconvenientes que tienen que ver con el funcionamiento y con adaptarse con algunas restricciones ejemplo nosotros comenzamos a funcionar y entonces nos dicen de que todo tenemos que todos los los inscriptos tienen que tener un certificado médico que los habilite para estudiar docencia y nosotros decimos no en ese momento teníamos estudiantes discapacitados que el gobierno de la ciudad decía bueno pero no van a poder ejercer la docencia ese es otro problema nosotros no podemos negarle la educación a nadie todo el que quiera ser docente y lo escuché la compañía de ahorita un concepto similar y esto viene de la visión que traemos es decir la educación no se le puede negar a nadie y hay muchas veces hay normativas que chocan contra nuestra forma de pensar y entonces hay todo un trabajo porque tampoco podemos estar peleándonos todo el tiempo con el organismo rector porque independientemente que no comportemos la ideología digamos ellos tienen la lapicera en la mano como solimos decir ¿no? tenemos que negociar decir y plantarnos decir esto no porque no lo compartimos y no lo vamos a hacer entonces la lucha es continua pero es posible porque si uno no lucha no cambia nada ¿sí? es decir para cambiar las cosas hay que luchar mucho y muchas veces nos lleva el doble de tiempo de lo que llevaría otra cosa ahora si bajamos los brazos estamos construyendo la escuelita normal común y no es lo que queremos hacer porque si no nos tomaríamos este trabajo un poco la experiencia nuestra lo que dice es es dificilísimo es complicado pero es posible le agrego algo más de normativa y es que no que no acá en Ciudad de Buenos Aires más algo más general todavía no 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 hay un consenso entre organizaciones o movimientos o lo que fuera sobre la ley de gestión social nosotros lo hemos empezado a plantear con con el profesorado pueblos de América por ejemplo que que o sea y a pensarlo creo que lo que nos pasa en ese sentido es que tenemos reparos por cómo es utilizado todo en la ciudad de Buenos Aires entonces es difícil o hay que pensar mucho una estrategia primero que la legislatura porteña es exclusivamente macrista tenemos muchas compañeras y compañeras que están resistiendo porque nosotros creemos en el Estado como una herramienta transformadora y la legislatura es tenemos la ex rectora de Dorita es legisladora por ejemplo pero hay que crear una ley de gestión social que nos represente que represente los Simpa que represente los Dorita que represente también a todas esas escuelas que también hacen por la educación pública popular que incluyen que derriban puentes que generan articulaciones que emancipan que es parte de la educación también y es difícil romper con ese cerco de que de que no termine siendo una ley de gestión social neoliberal por decirlo de alguna manera entonces ese es el desafío que tenemos en este momento ese es un gran desafío que tenemos como colectivo salir de nuestras experiencias no ponernos o por lo menos del Dorita nosotros no somos los buenos y el sistema educativo formal somos parte entonces ahí hay algo que también hay otros actores está la iglesia que tiene escuelas que tiene escuela en barrios tiene escuela en villas que también que están y que no cobran cuota y que tienen otro objetivo la educación que imparten bueno hay un montón de cuestiones que las provincias que ya pasaron por esto deben conocer y saber muy bien nosotros no nos dimos esa tarea colectiva todavía esa es la realidad por ahí respondiendo a lo otro a la otra parte de la pregunta o por lo menos lo que entendí yo que por ahí estaba ahí como latente y que también haría que es algo muy importante y que nosotros hablando con compañeros del INPA siempre nos parece es que a nosotros no nos exigen ningún requerimiento de infraestructura porque somos villa somos barrio vulnerable el INPA está en un lugar que no es barrio vulnerable de hecho está en el centro de la ciudad de Buenos Aires en un barrio de clase media y les exigen nosotros no nos exigen no tenemos requerimientos de estructura que está bien pero no sé digamos así nos facilitan algunos trámites tampoco todos porque todo lo que es salario y todo eso no tiene que ver con la infraestructura pero y el cuidado y en algún sentido también hay algo de que no hay de que uno tiene que ver como la reta sale a decir acá se urbanizó y no sé hay ahí una contradicción bueno estas experiencias están llenas de contradicciones todo el tiempo y hay que trabajarlas charlarlas formarnos etcétera pero bueno eso como también aclararlo cuál es la diferencia en lo que pasa en la reglamentación y que hay ciertas elasticidades ¿no? como decía Florencia de la China recién hay ciertas elasticidades a unos les exigen más una cosa a otros les exigen otra nosotros cuando nos reconocieron un pedacito del edificio para poder darnos autorización para matricular empezar a dar título nos hicieron hacer planos pero fue terrible el trámite y luego viene un área de inspecciones del gobierno de la ciudad que es la que va a verificar da el ok o dice esto está mal esto está bien para ver si el edificio se acepta o no cuando llegaron las inspectoras de fiscalizaciones y le mostramos la documentación le mostramos el texto de la ley dice pues esto es un edificio público yo no puedo decirles que modifiquen cosas le puedo sugerir pero al ser un edificio público depende es un edificio público que es del Estado Nacional hay que aceptarlo firmaron y se fueron es decir y ahora por otro lado para que nos acepten el resto viene todo este problema del gobierno de la ciudad estas cuestiones que son tan difíciles de entender porque estamos hablando de dos reporticiones del mismo gobierno todas estas cosas tiene la burocracia que si uno no lo entiende y va despacito y sigue y sigue trata de desarmarlo y se complica mucho o entramos en paranoia lo quieren hacer porque no nos quieren dejar y qué sé yo es complejo la burocracia es compleja pero esto va más allá de los proyectos político-pedagógicos esto le pasa a todo el que tiene que hacer trámite con el Estado por otro lado si los profesorados no pueden dar título no tiene sentido o sea que necesitamos pasar por todo esto ahí Rosana preguntaba o pedía por distintas publicaciones que tengan desde las experiencias ahí hago la aclaración de que hay hay publicaciones y es una característica bastante interesante de estas experiencias como pensando dentro de la educación popular una de las autocríticas que se hacían era que se terminaba priorizando en cierto momento lo político por sobre lo didáctico-pedagógico y acá en estas experiencias es muy interesante cómo empieza a haber tanto de docentes individuales como desde los colectivos incluso entre docentes es así hacer distintas producciones de sistematización de la experiencia incluso metiéndose en cuestiones de la didáctica de las áreas hay ponencias de matemática en el Dorita de ciencias sociales también hay docentes de matemática de INPA que van sistematizando por ahí está bueno para compartir y Nico si vos tenés ahí el grupo armado las compartimos de las ponencias que hablás de Dorita en eso de lo pedagógico hay algo que para nosotros fue muy importante que tiene que ver con un convenio que firmamos con el departamento de ciencias de la educación de la facultad de filosofía y que hay algo que nos cansamos de repetir y es que nosotros estamos convencidos y convencidas que las maestras que se reciben en el Dorita tienen que ser de muy buena calidad de maestras ¿no? eso es como algo que entonces todo el tiempo nos estamos preguntando por la formación de nuestras maestras y eso es una pregunta que también queremos que se lleven para la práctica docente y en ese sentido es un desafío para los profesorados que nacen de organizaciones porque nosotros tuvimos fuertemente y la seguimos teniendo la convicción de por qué y para qué tenemos un profesorado en la 31 ahora después hay que construir saber pedagógico no desprendido del político también porque tampoco nos interesan expertices si no eso se puede linkear con otras cuestiones o sea qué es lo que pasa en el barrio las luchas caían ayer un desalojo en la 31 a las 3 de la mañana y sacaron a nenes de 8 años la policía de los pelos ahí están los videos y eso tiene que estar en el aula porque las maestras esos nenes los tienen en el aula también entonces eso pero no quedarnos en el análisis solamente de lo que pasa en el barrio cómo transformar eso en lo pedagógico para que después se puedan enseñar matemáticas todo eso y el convenio a nosotros nos ayudó mucho a pensar en este sentido y creo que también a la facultad de filosofía nosotros ayudamos a pensar en un montón de cuestiones que me parece que eso nos fuimos desarmando en nuestras propias prácticas de lo que venían porque en definitiva son son diálogos totalmente horizontales así que para nosotros eso fue como muy importante que no existe creo ninguna experiencia ningún proyecto que pueda hacerse pura y exclusivamente solo digamos eso como para aportar buenísimo alguien más que quiera agregar una pregunta o comentario me parece interesante esto que decía Florencia también a ver si puedo habilitar mi cámara así también me conocen me pueden ver porque hay algo que se manifiesta en la escuela específicamente donde trabajo es decir que los alumnos o las alumnas que se estén formando sepan cuál es nuestra realidad cotidiana nos manifiesta una de nuestras directoras digamos que es parte de un movimiento social que los alumnos y las alumnas y los estudiantes que vienen desde otro barrio desde otros sectores sepan que nosotros levantamos todos los días a las 5 de la mañana se van mujeres a la obra hombres a la obra dejan a sus hijos en manos de las profesoras del nivel inicial sepan que nosotros hacemos un oficio para sustentar a la escuela digamos pagar la luz agua pagar algunos insumos papeles entonces me quedo con esta idea también de Florencia es decir eso tiene que estar en el aula nosotros como profesores también es algo que quiero marcar una característica que yo no me formé en como profesora no me formé en una educación popular vengo desde una educación como más hegemónica no alternativa digamos como un profesorado común se podría decir alguna de las críticas entonces desde lo que significa ser popular o lo que tenga que ver con esta cuestión de movimientos sociales yo personalmente no lo tengo como formación académica o formación en territorio entonces la mayoría de los profesores que llegan a la escuela de gestión social no están formados desde esta perspectiva popular en la mayoría no entonces también cuesta hacer ese traslado saltarse este prejuicio sacarse los prejuicios propios las ideas la ideología que uno trae entonces y ver esta realidad ver esta educación que nos nos invita justamente estos movimientos sociales contra hegemónicos revolucionarios de la educación popular específicamente y también quiero volver a remarcar esto que dice Florencia que los profesores que nos que se egresen desde esta educación sean de calidad sean buenos pero también sean con esta perspectiva digamos que mantiene esta institución anticapitalista la que lucha por los derechos digamos de este sector que es el sector trabajador que también tiene prejuicios que hay que erradicar o sea los prejuicios también están y también hay que trabajarlos y están digamos como no 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 hay pureza digamos de un lado los buenos y de construidos y no hay prejuicios todo el tiempo sí totalmente acá acá en Chaco especialmente viene desde el área de los piqueteros es una un un prejuicio que que se está que se mantiene y dicen por ejemplo que me voy a ir a estudiar en esa escuela de piqueteros entre otras cosas digamos entonces ese es un pensamiento que se transmite y se comparte en muchos sectores y hace que en muchos casos los estudiantes prefieran no elegir esta educación digamos vivimos llenos de prejuicios todos nosotros pretendemos reformar la educación y fuimos constituidos por esa educación hegemónica que vos mencionás entonces esto nos obliga a cuestionarnos lo que hacemos permanentemente y darnos un espacio para la reflexión y además entender que nosotros no somos los dueños de la verdad o sea que acá coincido con la china es decir nosotros tenemos una visión digamos que la vamos modificando permanentemente porque los mismos estudiantes nos van enseñando cosas todos los días todos los días recibimos a alguien que nos cuenta una experiencia que nos cambia un poquito es decir nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen de colectividades bolivianas peruanas o sea todos los compañeros latinoamericanos que han pasado por cantidades de discriminaciones en los colegios a los que habitaron es decir nosotros empezamos la práctica pedagógica cuando comienzan haciendo catarse de todo lo que vivieron durante la primaria durante la secundaria y analizando todo eso para ver qué es lo que hay que cambiar porque realmente nuestros estudiantes vienen por haberlo sufrido con más visión de lo que hay que cambiar de lo que nosotros por ahí tenemos entonces desde esa posición vamos a ir cambiando cosas pero tal vez lo que necesitaríamos con más frecuencia estos espacios de encuentro para ir intercambiando experiencias escuchando al otro espacio qué problemas tiene ir viendo que no somos los únicos en el planeta y entre todos ir construyendo una masa crítica que pueda hacer un aporte más significativo en el cambio de lo que sucede en el aula a mí me preocupa muchísimo el bullying por ejemplo me preocupa muchísimo esta construcción que se da que tortura a los pibes y que después me ha pasado en el aula desde el bachillerato y bueno ahora estamos coordinando profesora de matemáticas pero soy de matemáticas y he tenido pibes jóvenes adolescentes que uno le miraba a la cara y veía que no entendía nada y sin embargo entendés sí sí entendés sí sí hasta que después de un tiempo te reconocen no profe yo no puedo decir que no entiendo porque entonces soy el burro y esa construcción se fue haciendo durante su cursada sí hubo algo que les dijo vos no podés y se creyeron que no podían y fíjense el daño que se puede hacer desde la educación como se puede cambiar todo se puede dañar muchísimo y eso lo tenemos que tener claro tenemos que tener claro de que el aporte que podemos hacer es relativo y que entre todos podemos construir más pero lo que no hay que hacer es desistir hola quería agregar un poco a lo que estaba escuchando y bueno por supuesto que al principio también habíamos hablado respecto a estos prejuicios que sucede también estos que a veces nosotros nos instalamos porque venimos de una sociedad también bastante de alguna manera por decir así discriminativa pero nosotros nos estamos nos han formado como sujetos críticos de nuestra realidad social entonces por eso dentro del profesorado o en las asambleas de estudiantes se habla de esta realidad una de ellas de la urbanización o de generar una empatía con los y las compañeras de Bolivia de Perú donde están sucediendo situaciones como el golpe de estado que nombraba la China eso hace también que nosotros podamos nos formamos de esa manera para después volcar esa forma esa pedagogía en el aula no podemos dejar de hablar de las situaciones que ocurren con el compañero o la compañera entonces muchas veces incluso sabemos que que no sé si se brinda ese espacio y se da esa oportunidad al derecho a la cultura originaria a mí me asombró muchísimo la primera corte de egresados que hubo del Dorita Costa cuando en el acto la bandera argentina y a continuación fueron las banderas de Perú Paraguay y Bolivia la verdad que me llené de emoción y no sé yo estudié yo soy nacida en Bolivia hace casi 40 años que vivo acá no he estudiado nunca he vivido esta situación entonces como nosotros sentimos que aparte de venir de una educación diferente y de una educación conductista donde hemos aprendido de otra manera nos ha enseñado también desde la ESI a desestructurarnos como mujeres porque somos padres somos mujeres migrantes trabajadores que hace que estas clases que nosotros recibimos tanto de ESI o de distintas pedagogías hace que nos construyamos también nosotros como estudiantes que no hemos recibido este tipo de educación entonces nos sentimos fortalecidos desde ese principio y esa transformación de la cual yo hablaba tiene mucho que ver con esto con romper estigmatizaciones romper prejuicios y obviamente como lo que decía Alicia respecto al bullying y a la burla la hemos sufrido hemos dejado pero por dar espacio a nuestros hijos e hijas de que ellos estudien y que nosotros no tengamos quien los pueda cuidar no nosotros salimos adelante y confiamos con una convicción plena en la educación pública y popular y eso nos hace primero nos cayó mal pero eso nos fortaleció mucho más todavía en seguir creyendo en la docencia espectacular Yubinga tremendo bueno creo que ya estamos bastante bien de horario ya era el máximo planteado igual si alguien tiene una pregunta más un comentario más le podemos hacer lugar pero si no desde ya de esto muy agradecido yo me tengo que retirar porque tengo otro azul la verdad que muy interesante muy gustosa he tomado un montón de apuntes y me encantó la experiencia que compartieron hace ver a la a la educación con otra mirada sobre todo en mi caso me resultó interesante porque bueno como uno como dirigente trabaja todo el tiempo con organizaciones de hecho estoy trabajando fuertemente en CGT y eso hace que uno pueda trabajar desde la perspectiva con otra mirada y con un ojo mucho más agudo muchísimas gracias gracias a vos chao bueno agradecer a todos y especialmente a Alicia a Florencia y a Yubinka por por darnos tremenda charla y compartir las experiencias y bueno y un placer es compartir y pensar entre todos y y y Gracias.